La Secretaría de Salud del Estado dio a conocer la identificación de 277 nuevos casos de COVID-19 en San Luis Potosí y la defunción de 24 personas más. Hasta el corte de este 3 de febrero se ha registrado un total de 49.043 casos confirmados y un acumulado de 4.153 decesos. Se trata de un grupo de 144 mujeres y 133 hombres cuyo rango de edad es de entre 0 y 92 años. Todos adquirieron la enfermedad de manera local en 23 de los 58 municipios del Estado. Así lo informó el jefe del Departamento de Vigilancia y Urgencias Epidemiológicas, Fernando Hernández Maldonado. Estamos viendo estos incrementos de 207 casos aquí en la zona metropolitana de San Luis y Soledad. Vemos 181 en San Luis Potosí, 26 en el municipio de Soledad. Vemos también en la zona del altiplano, particularmente aquí en la jurisdicción sanitaria número 2, estamos teniendo un incremento de 15 casos. Vemos 9 en Matehuala, uno en el municipio de Cedral, uno en Guadalcázar, uno en Moctezuma y también uno en Banegas, uno en Venado y uno en Villa de Guadalupe. Al igual que en el resto de los municipios de aquí de la zona centro, tenemos un incremento de 11 casos, cuatro en Santa María del Río, cuatro en Mezquitíc y uno en los municipios de Villa de Ramos, Villa de Reyes, Villa Hidalgo, que continúa también aquí esta intensidad de transmisión. Al igual que en la zona media, estamos viendo un incremento de 37 casos, 5 en Ciudad Fernández, 3 en Río Verde, uno en Alaquines, Cárdenas, que también hemos estado comentando y que ha estado presentando casos e inclusive defunciones, 10 casos en esta ocasión. Hay que ser muy cuidadosos en esta zona en particular, al igual que en la Huasteca Sur, porque estamos viendo que continúan con una intensidad de transmisión importante. En el municipio de Cerritos tenemos tres casos, en Ciudad del Maíz un caso, San Ciro de Acosta tres casos y Villa Juárez un caso también. Y en la zona de la Huasteca estamos teniendo siete casos, los siete corresponden al municipio de Ciudad Valles. En la zona de la Huasteca Sur no tuvimos casos en esta ocasión, en la zona de Tamazunchale. Y bueno, también en la zona centro de esta Huasteca, aquí en el estado, pues tampoco estamos teniendo casos en esta ocasión. En cuanto a las defunciones, se trata de ocho mujeres y 16 hombres de entre 23 y 85 años de edad. 15 de ellos eran residentes de San Luis Potosí, uno de Villa de Reyes, una persona de Ciudad Fernández, seis de Ciudad Valles y una más con residencia fuera del estado. En resumen, se han investigado a 109.009 potosinas y potosinos que han cumplido con los criterios de caso sospechoso, de las cuales se han descartado 56.435, mientras que 3.531 personas continúan en proceso de investigación.